101.7 FM Queridos hermanos de Radio Natividad, muchísimas gracias por estar allí. Hoy, con mucho gozo en el corazón, veneramos a Nuestra Señora del Rosario, ya que el 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario, advocación que nos recuerda la importancia de dirigirnos a nuestra Madre a través del rezo del Santo Rosario. Fue la misma Madre de Dios quien nos pidió que lo recemos y que lo difundamos, para que a través de esta oración podamos obtener gracias abundantes. En el año 1208, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán. Le entregó el Santo Rosario en la forma como lo conocemos hoy, y le enseñó cómo rezarlo. Nuestra Santa Madre le encomendó entonces el Santo Español que se convirtiese en propagador de esta devoción. Así lo hizo Santo Domingo, y el Rosario, a lo largo de los siglos, caló hondo en el alma de todos los católicos. Uno de los episodios históricos que ha sido determinante en la historia de la difusión del Rosario fue la Batalla de Lepanto, en el 7 de octubre de 1571, en ella una coalición de tropas y fuerzas navales cristianas se enfrentaron a la Armada del Imperio, otomando con el propósito de detener sus ambiciones expansionistas en Occidente y recuperar soberanía alrededor del Mediterráneo. Los cristianos, antes de la batalla, se encomendaron a la Virgen y rezaron el Santo Rosario. La victoria contundente que se produjo posteriormente fue atribuida a la intercesión de la Virgen. El Papa San Pío V, en agradecimiento a la Virgen María, instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, el primer domingo de octubre, y añadió el título de Auxilio de los Cristianos, a las letanías a la Madre de Dios. Más adelante, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario, y Clemente XI extendió la celebración a toda la Iglesia de Occidente. Posteriormente, San Pío X fijó la fiesta para el 7 de octubre. La inmortalizó estas palabras, Denme en un ejército que rece el Rosario y vencerá al mundo. Rosario significa corona de rosas, y tal como lo definió el propio San Pío V. Es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez Avemarías, y tratando de ir meditando, mientras tanto, la vida de nuestro Señor. En los albores del siglo XXI, San Juan Pablo II, quien añadió los misterios luminosos al rezo del Santo Rosario, escribió en su carta apostólica, Rosarium Birnillus María, que esta oración mariana, en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio, apenas iniciando una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. El Papa Peregrino concluye aquel documento con esta hermosa oración del Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario. ¡Oh, Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás, tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti, el último beso de la vida que se apaga. Amén, amén y amén. Iniciemos entonces con mucho gozo en nuestro corazón, venerando a esta reina hermosa que nos dejó esta preciosa y poderosa oración del Santo Rosario. Iniciemos entonces con mucho amor y con mucho fervor diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Y colocamos esa intención que tenemos allí, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Vamos aquí a pedir con confianza las gracias que deseamos obtener con esta oración. Vamos a decirle a nuestra santa reina, a nuestra mamita María, que sea ella la que siempre nos acompañe, que nos proteja con su velo maternal, que proteja a nuestros hijos, nuestra familia, que cura y proteja a todas esas personas que en estos momentos se encuentran extraviadas, Señor, que están perdidas, Jesús, mamita María. Mamita María, tú que eres la del Santo Rosario y que para ti, Virgencita bendita, derramas tantas oraciones y tantas gracias en todas las madres. Te pido por todas esas madres que están sufriendo porque tienen un hijo enfermo o porque estás desaparecido. Te pido, Virgencita bendita, por todas ellas, lívialas, protégelas, consuélales sus penas, consuela también a todos los enfermos, ayúdalas, ayúdalos a todos ellos, especialmente a los de mi familia, a mi hermanita. Tú la conoces, mamita María, cúbrela y protégela con tu manto, cúbrele su santa enfermedad, cúbrenos y protégenos a todos nosotros y llévanos allí en tus rodillas maternas para que nosotros podamos hacer la divina voluntad de tu amado Hijo. Amén. Primer día de la novena. Dios te salve. Cuánto mi alma se alegra, Santísima Madre, con los dulces recuerdos que en mí despierta esta salutación. Se llena de gozo mi corazón al decir el Ave María para acompañar el gozo que llenó vuestro espíritu al escuchar de boca del Arcángel Gabriel, alegrándome de la elección que de vos hizo el Omnipotente para darnos el Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien, interceded en favor nuestro, conseguid, conseguidnos el reforzar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Amén y Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues reyendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes y ya que nos proteges como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos oyentes, recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con el culmen de toda oración, pidiéndole a nuestra mamita María que nos dé una noche reparadora y un dulce sueño y que descansemos allí en sus rodillas maternas. Amén. Bendecida noche para todos.